Si para algo han servido las elecciones catalanas ha sido para demostrar el escaso, la escasa relevancia que tiene el independentismo en Cataluña, contrariamente a ese relato que se nos pretende vender desde algunos partidos políticos. Sí, porque si no lo sabes, en este vídeo te voy a demostrar cómo realmente el número de catalanes de la base de votantes posible que realmente defienden la independencia de Cataluña es de tan solo una persona de cada cuatro electores. ¿Cómo puede ser entonces que tengamos todos una percepción acerca de una región que pretende aislarse, pretende convertirse en nación, si tan solo una de cada cuatro personas realmente lo está buscando de manera activa? ¿No te lo crees? Entonces, quédate conmigo en el vídeo de hoy porque vamos a desmontar el bulo de la independencia de Cataluña. Vamos allá. Así es cierto. Mira, tenemos en Cataluña alrededor de cinco millones y medio de personas que están en condiciones de poder votar. Y que realmente de esos cinco millones y medio de personas hay muchísimos que se abstienen habitualmente, aunque en estas últimas elecciones el nivel de abstención ha bajado respecto a las elecciones anteriores. Es decir, que ha habido más personas que han votado respecto a las elecciones anteriores, pero también es cierto que las anteriores elecciones se realizaron en un clima bastante extraño, puesto que había medidas por el tema del COVID en 2021 que pueden haber afectado de alguna manera el número de electores totales. Pero qué duda cabe de que en Cataluña hay un amplio porcentaje de la población que no vota, pero que si en el fondo vamos a analizar el número de votos recibidos por los partidos constitucionalistas, es decir, Partido Socialista catalán, aunque bueno, Constitucionalista catalán, Partido Socialista no lo sé. Vista un poquito la tropelías y las bravuconadas, los cambios de idea, de opinión de Pedro Sánchez. Pero bueno, en un principio Partido Socialista debería ser un partido constitucionalista. Vox también lo es y el Partido Popular también lo es. ¿Cuántos son realmente los votantes que optan por entregar su voto a partidos independentistas en Cataluña con respecto a la base total de votantes? Pues son realmente pocos y lo vamos a desgranar aquí en este vídeo haciendo una serie de sumas. Voy a dotarme de una calculadora y te voy a demostrar todo esto. Estas son las elecciones, los datos electorales de estas elecciones. Voy a buscar la calculadora que se me ha escapado. Aquí la tenemos. Y si nosotros sumamos los partidos constitucionalistas en número de votos, tenemos el Partido Socialista catalán más Partido Popular más Vox. Y podríamos incluso, no sé si meter a Comuns, de momento lo dejamos ahí. Pero aquí tenemos un millón, me lo apunto aquí, un millón 464.097 personas que han votado partidos constitucionalistas. ¿Cuáles son los partidos independentistas en Cataluña? Pues vamos a verlos. Junts per Cataluña. Vale. 6, 7, 4. 8, 9, 6. Más Esquerra Republicana. 4, 27. 135. Más CUP. 1, 2, 7. 8, 5, 0. Pero Alianza también. 1, 1, 8, 302. Luego tenemos a otros partidos. Bueno, no voy a considerar de momento. Y en total tenemos un millón. Lo voy a apuntar aquí en otra página. 1, 348, 183 frente a 1, 464,000. Es decir, los votantes constitucionalistas son más. Pero ojo, debemos considerar también que hay un número importante de votantes que se abstienen. De hecho, tenemos aquí las abstenciones y los votos contabilizados. Es decir, que si nosotros, en el fondo, contabilizamos los 3, 148, 378, más los 2, 284, 788, que no han votado pero podrían haberlo hecho, tenemos una masa electoral en Cataluña de 5 millones casi media de personas. 5, 433, 136, ¿vale? 5, 433, 166. Me quedo con este dato porque si nosotros dividimos el número de electores independentistas por el número total de personas que pueden votar en Cataluña, y lo multiplicamos por 100, tenemos un total de un 24,9, un 25% de personas de electores independentistas sobre la base total de electores, declaradamente independentistas. Y es cierto que hay un número de electores que no se decantan ni por una cosa ni por otra. Pero, precisamente por eso, precisamente porque no se decantan declaradamente hacia el independentismo, podemos concluir que tan solo uno de cada cuatro electores catalanes realmente busca de manera activa la independencia de Cataluña. Cuando, sin embargo, el relato que se nos vende a través de los medios de comunicación es que en Cataluña, prácticamente, Cataluña debería ser un estado aparte porque la gente catalana lo que quiere es el independentismo. Y lo curioso de todo esto es que debido a ello, debido a ese relato, nos llega a nosotros esa percepción que casi nos hace perder la esperanza en que Cataluña siga perteneciendo a España en un futuro. Cuando, sin embargo, habrá tres personas que posiblemente puedan resultar perjudicadas de esa eventual exisión, de esa eventual ruptura, simplemente porque un 24% de la población lo pide. Por tanto, estamos hablando de que es una actitud bastante totalitaria la del independentismo en Cataluña, puesto que son unos pocos que están tratando de decidir el futuro para unos cuantos que son mucho más y que posiblemente no tengan siquiera la fuerza, no tengan la valentía para hablar fuerte y alto, cosa que deberían hacer. Si nosotros vamos, de hecho, a las abstenciones, en estas elecciones hemos tenido un número de abstención bastante inferior. En las elecciones anteriores hubo un 58% de abstenciones y en este hubo un 51%. Es decir, hay prácticamente un 7% de personas que han ido a votar. ¿Han ido a votar? Pues quién sabe, a distintos partidos. Pero si nosotros vamos a analizar el resultado de las elecciones generales en Cataluña, las del 23 de julio, las generales, la participación de catalanes que fueron a votar en las elecciones de Cataluña fue de un 65%. Un 65% frente a un 57%, hemos dicho un 58% prácticamente. Tenemos un 7%, por tanto, de personas que en estas últimas elecciones no han votado, pero que sí se mojaron a la hora de votar para las elecciones nacionales. Por tanto, que están interesados en las, digamos, las elecciones nacionales, en la política nacional. Esto que me hace concluir, contrariamente a lo que hace creer Carles Puigdemont, de que muchos de los abstencionistas son independentistas, todo lo contrario. Que muchos de los abstencionistas han perdido la fe en lo que es la política interna en Cataluña y solo les interesa la política nacional, lo cual hace pensar que quieren mantenerse en España. O por lo menos esta es mi lectura. Quieren considerar a Cataluña como una pieza de España. Y es significativo que tan solo un 24, casi un 25% de la población de Cataluña quiera el independentismo y quiera forzar a esa agenda prácticamente totalitaria al resto de los catalanes. Esta es la lectura que yo le hago, la más interesante de todas las elecciones. Quizás haga otro vídeo sobre la psicología de los pactos electorales, pero bueno, me apremia bastante hacerte llegar esta reflexión para que tú también me comentes qué es lo que opinas al respecto. Te espero en los comentarios. Si este vídeo te ha gustado, dale a like. Si crees que puede interesar a otras personas, que lo compartas. Si no estás suscrito, suscrita al canal. Suscríbete, porque seguiremos analizando la actualidad, utilizando la psicología a veces, pero como en este caso, más bien utilizando los datos y la evidencia para precisamente desmontar esos bulos que se sirven de esa psicología, esa psicología inversa, esa psicología de la manipulación, para hacernos creer que existe una realidad que en el fondo no es real, es simplemente imaginaria, es una falacia. En fin, espero con esto haberte lo hecho, haberte lo demostrado y espero que si esta demostración te ha servido, la hagas llegar a más personas. Con esto es todo. Un beso. Nos vemos en el próximo vídeo.